Y yo la veo en la mecha, solo te voy buscando alguna que se me gusta que gana Necesitas armar así, la nave acelera, de capturar y que sea fierrera Que sea fierrera en lo posible, yo la veo en la mecha para el fin de suerte mi amor al onda Twitter Vamos a dar una vuelta, vamos a dar una vuelta, sé que mi motor a ti te tienta Dice cómo anda y cómo suena, si eso es lo que quiere es más que espera Vamos a dar una vuelta, sé que mi motor a ti te tienta Dice cómo anda y cómo suena, si eso es lo que quiere es más que espera Si es lo que quiere, dime por qué esperas Que te detiene si te gusta pistear Tú te entretienes con lo cambio al pasar Ven y pa' acá Vamos a la A Si es lo que quiere, dime por qué esperas Y yo la veo en la mecha, solo te voy buscando alguna que se me gusta que gana Que se me gusta que gana, que se sienta zarpada si la nave acelera, de capturar y que sea guerrera Ah, 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 ah DJ Juan Arnedo Ah, 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 ah